Una de las preguntas que tal vez muchas personas se hagan en el fandom es ¿Cuáles eran las verdaderas motivaciones de Sao al querer capturar y aniquilar al espíritu de la luna? Si bien quedan explicadas en la misma serie al decir que lo que quiere es la gloria y la ventaja por sobre su rival Un suscriptor de este canal pensó algo distinto y me dejó esta pregunta Por lo que acomódense en sus asientos banda y relájense porque esto es Piernes de Teorías Y vamos a hablar de la verdadera razón por la que Sao quiso acabar con el espíritu de la luna Ok banda primero que nada tenemos que recordar que Sao era un militar que buscaba a toda costa la ventaja por sobre sus enemigos Es decir que lo que él siempre quería era ser superior, demostrar todo su poder, demostrar que él era el más grandioso almirante general O como le quieran ver dentro de la Nación del Fuego Situación y personalidad que venía arrastrando desde sus tiempos entrenando con Yong Yong De hecho parte del porqué Yong Yong le exigía tanto a Ang sobre la disciplina y el autocontrol Era porque ya había visto de primera mano, en manos valga la redundancia, de su estudiante Lo que el autocontrol o mejor dicho el descontrol podían provocar Por lo mismo si bien en la serie como dije al inicio explican que Sao quería destruir al espíritu de la luna Para deshacerse de todos los maestros agua y finalmente conquistar la tribu agua del norte para la Nación del Fuego Puede que inclusive hubiera una segunda convicción o una segunda razón del porqué Sao quería acabar con el espíritu de la luna Y la clave está en su conversación que tiene con el tío Airo cuando le dice que encontró una biblioteca secreta Y que ahí obtuvo información de vital importancia que tenía que ver con el espíritu de la luna O mejor dicho con la luna en general Y es que como sabemos el lugar o la biblioteca secreta de la que Sao hablaba era la biblioteca de Washington Y que fue el mismo Sao el que destruyó, quemó y acabó con toda la información de la Nación del Fuego en dicha biblioteca Información que pudo haber ido desde el origen de la Nación del Fuego hasta sus más grandes y profundas debilidades Incluida el día más oscuro de la Nación del Fuego Como vimos en el episodio de la biblioteca es un pedazo de pergamino que tiene poquísima información Nada más una fecha que claramente alguien debió haber salvado del fuego y preservado debajo de ese cristal donde Sokal encuentra Probablemente uno de los espíritus animales de Washington Así que esta teoría plantea que lo que Sao hizo fue llegar a la biblioteca de Washington Enterarse de la forma física del espíritu de la luna Y de paso pasar a la parte o la sección de la Nación del Fuego Y enterarse de todas las debilidades posibles o de toda la información desconocida que tuviera el ejército de la Nación del Fuego Y que algún enemigo pudiera utilizar en su beneficio Ahí Sao se daría cuenta de que existía una situación que ocurría con los eclipses En donde los maestros fuego perdían su poder mientras estos eclipses duraran Y tenía que ser forzosamente un eclipse solar Por lo mismo cuando Sao se entera que los eclipses pueden debilitar a la Nación del Fuego Su pensamiento se volvería hacia el espíritu de la luna Con un razonamiento en el que si lo exterminaba Entonces era imposible que ocurriera dicho eclipse Porque la luna ya no tendría su poder Esta como pueden ver es una teoría bastante interesante Que da una explicación no solo a los motivos del porqué Sao quemó todo en la biblioteca de Washington Sino también a sus motivos por el cual el porqué estaba obsesionado con destruir al espíritu Exclusivamente el de la luna Ya que no se fue contra el del océano Se fue contra el de la luna Infortunadamente banda esta teoría tiene bastantes huecos Comenzando con el hecho de que Sao no midió o no entró al planetario de la biblioteca de Washington Para saber cuándo ocurriría el siguiente eclipse Por lo que no tenía una información certera de si había próximamente un eclipse que iba a ocurrir Entonces destruir al espíritu de la luna por la teoría de que tal vez iba a ocurrir un eclipse en algún momento Me parece algo demasiado ambiguo Considerando que se supone que después de conquistar la tribu agua del norte La nación del fuego se extendería por el mundo Y ya no tendrían por qué tenerle miedo a perder poder Puesto que ya lo habrían conquistado todo Sumado a que si bien Sao es un villano potencialmente que pueda tener motivaciones más profundas No hay que olvidar el hecho de que a lo largo de toda su aparición en la primera temporada Al wey únicamente le importaba el poder y su posición política nada más O sea se es un vato extremadamente convenenciero Por lo que me parece muy rebuscado que alguien quiera decirnos O quiera hacernos creer que en realidad tenía un hiper super mega plan maestro Cuando en realidad el wey lo único que quería era ganar y ganar más poder Además todo esto se ve confirmado en el episodio de la leyenda de Korra Donde vemos la niebla de las almas perdidas Donde Sao está y sigue obsesionado con ser el asesino de la luna El gran almirante Sao, el más chingón de todos Así que eso nos deja en claro que sus motivaciones siempre fueron Única y exclusivamente grandeza política y nada más Aún así esta es una teoría bastante interesante que merecía su propio video Y por eso le dedicamos un espacio en este viernes de teorías Así que bueno banda ya lo saben denle like y suscríbanse a este canal Si les gustó este video y de paso déjenme un comentario si les gusta este nuevo formato Para los viernes de teorías Sin nada más que agregar Yo me despido Esperando que se cuiden mucho Y que la fuerza los acompañe Adiós